...que significa la presencia y el trapío del toro, la edad, el peso, el color, la cornamente, el comportamiento, lo bonito pues del toro. Calificamos también la fuerza y se entiende por fuerza la potencia de cada reparo del toro. Calificamos la rapidez, es la velocidad que imprime el toro en cada uno de sus reparos, sea del modo que sea el reparo. Calificamos la espectacularidad, entendiendo por ella el grado de emoción que logra el toro entre ustedes, el público, en cada uno de sus reparos. Calificamos la resistencia, que es la cantidad de reparos que logra dar el toro si es acaso que le queda el jinete. Y calificamos la bravura, entendiendo el coraje demostrado por el toro en cada momento y en cada uno de sus reparos. Un toro que se raja, un toro que se crece al castigo. Calificamos con 10 puntos el desempeño de los jinetes. Los jinetes, calificamos la presencia, que parezcan jinetes lo que son, que salgan bien vestidos, que parezcan esos jinetes. Calificamos el comportamiento del jinete que debe ser respetuoso con el público, el ganadero, los caporales, sus compañeros y el oficio de ser jinetes. No debe andar el jinete paseándose de un lado a otro en el ruedo, ni debe de estar tomando alcohol ni fumando, porque son el ejemplo de nuestros niños. Esos niños que, por cierto, también estos diputados que les menciono, prohibieron ya que acudan a esta clase de espectáculos todos los menores de 16 años. Es decir, ya no va a haber afición. Calificamos la rapidez de los jinetes. Se entiende por rapidez el tiempo que tardan en el cagón para montar. Tienen hasta 3 minutos para montar al toro. Si rebasan esos 3 minutos, se les quita automáticamente 3 puntos de su calificación y se le dan otros 2 minutos para que cuente su monta. Y calificamos la destreza, entendiendo por destreza la habilidad del jinete para sortear cada uno de los reparos de manera erguida, sin estar a merced del toro. Es decir, a veces nosotros gritamos y aplaudimos cuando un jinete va en la costilla del toro, pero eso no siempre es bien montar. Ausados ahí con ellos. Bueno, se sanciona al toro que se azote con todo y jinete. El toro en ese momento se enlaza y queda una puntuación de 10 puntos para la ganadería. Cuando el personal del ganadero interviene, solamente son 3 personas en el juego. Estas son las reglas básicas, señoras y señores. Damos paso a la presentación de los protagonistas de este torneo. ¡Vaya salida del sol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vuelta! 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 ¡Sí, señores! ¡Vaya, reparo! ¡Vaya, reparo! ¡Simba! 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 lisa! Lista lo que va a terminar! Lista lo que va a dar a puerta! Aquí esta lo que damos! Fu porta! Viento! ¡Viento! Viento! ¡Viento! Vivo! ¡Viento! El tiempo ahora es importantísimo! Es una competencia! Ángel de la noche espera! Chespi le amaga, Chespi le busca el gobo y se dispone, y ya se juega. Juanca de la noche salió recio, rebanjante, cambio de peligro, de poder a moverle. Pero Chespi le aguanta, y le soporta, y la retraiga. Aquí está el caja de la noche que busca la gerencia, mas sin embargo llega a Sastuas a hacer el hit y a llamarlo hacia el centro, juega en el centro. ¿Qué dice Ganaderos? ¿Qué dice el señor Ganaderos? Llama y manda cabezales cuando este ángel de la noche va buscando y va reconociendo ya la pierna de este fin, es el espectáculo precioso, único. Mis amigos, el del Atlántico Medio rodeó tierra caliente, jale jinetes, jale muchachos, jale borrió, jale 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 jale, para que este hombre pueda ser su desclave. Ahí está la gente, son los machos y sus hijos que están. ¡Como que el otro! ¡Vamos a seguir ganiendo la gerencia! ¡Cristo Puebla! ¡Aquí es que el otro pueblo! ¡Aquí es que el otro pueblo! ¡Este es el otro llamado el Partido de la República! ¡Aquí es el otro pueblo que nos da la gerencia, nos da la gerencia! ¡Este es el otro pueblo que nos da los jugadores espectaculares! ¡Maravillosos del mucho talento! un ¡Vaya jugada extraordinaria! ¡Penomenal! ¡Maravillosa! ¡Aaaah! ¡Sí, se va a tener contra de 50 kilos! ¡¿Valeo, así se va a acabar?! ¡¿Valeo, Javier? ¡Valeo, Javier, Javier! ¡Estoy cast by, yo! ¡Valeo, Javier! ¡Supra de chiflas! ¡Blajita pasaba por nuestras traves! ¡Si, señores! ¡Lo que están diciendo! ¡Alejarte el caldo, Cierro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vaya, Vava! ¡Vaya, Jalón! ¡La puerta, va limpia! ¡La puerta, va sola! ¡Y el chiflas! ¡El chiflas! ¡Ya lo tenemos! ¡Agua, Junior! ¡Eh, eh, 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 ¡A la wey! 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 y ahí lo tenemos, ¡Fuerza! 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 ¡Sinco a la Valleja Lourdes! Y recortamos un reloj tromitado al lado ¡Lámonos a las picas y señores! ¡Y al perdido de sus tantos torrones! ¡Señores, señores! ¡Luchan a la mano chachos! ¡Sinco a la revuelta! Por evitar los mejores imágenes y fotografías en las redes sociales y por supuesto en la página oficial del modelo Fierta Cariño ¡Avion de Albo! ¡Esta es la paradura y el avión está rotundando! ¡Fuerza! ¡Sinco a laarella Soupa! ¡Mayapeña! ¡Colar! ¡Colíibtones a del suelo! ¡Asíbenas! ¡Polасьan! ¡Aquí están las señoras y señores! ¡Colíんと a la mitad de las piernas, de las años y señoras! ¡Saludos a Juansebo! ¡Mirando y pensando! ¡Esta !!! ¡Fuerza! 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 Y sale Chonta, volando por los aires, ahora está todo riendo, repita, se vuelve a los intocables, volando en el aire, aquí está el alto, se cae hasta la vuelta y vuelta, pero mejor Chonta que lo deslucine, así cuando el Cristo con las dos manos al aire, le sigue, le sigue tanto un niño, que vas a llorar. Es imposible que mi sueño se pueda morar, porque yo te lo aseguro, nadie lo hará, porque me cuesta, le sigue la de mi propiedad. Píndale, píndale, píndale. Aquí está Borrego ¡Écheme el suegito, écheme el suegito, banda Sebastiano, la banda se llama! Borrego, 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 Borrego va a volar, Borrego a tomar, están problemas, están apriendo, pero sigue peleando, sigue en la pelea. Vaya Vendaval y Borrego de Michoacán, limpiecita a la bonda y regresa a su vertical, póngale cuidado, y que nos dice el ganadero, dice que venga el cabezal y así Borrego. El rey de espadas que se levanta a los aires, pero mejor el daño, en el río de marzo y hace la cruz, en el aire, señores y señores, el rey de capricho, la selección poderosa, armas de dios, a nuestro penado, ay ya ya, y le sigue, le sigue dando batalla, el rey de espadas que dice el amigo ganadero, que van agendas de plástico. Le van agendas de plástico, y este toro que todavía trae medralla, échenle los cabezales, amigos, los adores, échenle los cabezales. Aguas, aguas, los rubegones, hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro muchachos. El gallito cerrado y los cruz, y se les va, sí señores. Al fin está el baile, al fin está el baile, al fin está el baile del cajón Bernalito, esperando el momento preciso que mete la mano izquierda, esperando dejarle Carlos Guillermo, dijo, veinte a Chavaco. Ahí lo tenemos, ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Vaya, vaya, vaya! Y hoy tenemos a los 13, y empieza un reparo limpio, un reparo tan picado, la vuelta, la tinta, bien pegado, bien agarrado, sí señores. ¡Miren nomás, qué bonitos los bonitos, señoras y señores! ¡Se están haciendo pedazos, sí señores! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren nomás, que bonitos los bonitos, sí señores! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Vaya, vaya! ¡Opa María Santísima! ¡Vaya, todo! Ahí lo tenemos ya el señor ganadero Pinedo Camorales. No quiere dejar el segundo aire del ejemplar. ¡Esta la ofensa en los terremotos caliscenses, sí señores! ¡Y en la tinta de Hidalgo! Ahí lo tenemos, muchachos, hay que cruzarle los lazos, Mayra. ¡Venga, chamacos, no lo dejes que se pegue! ¡Ahí lo tenemos, sí señor! ¡Y hasta la una de la tarde! ¡Vamos a ver la jugada, ya les informo más! Aquí está el carpintero que espera Simba de Tepalcingo. Es de Rancho el Trevo, el Jorge Zavala, San Luis Potosí, México. ¡Fuerza está el señor! ¡Salió el carpintero, fuerte y bonito! Simba de Tepalcingo, Navarro, y aguanta el cambio. Le saca la mano, si el carpintero sigue, sigue en la perea. ¡Hace María Purísima! ¡Esto es la emoción que vende! ¡En frente el tarifero ranchero, sí señor! ¡Este carpintero, que dicen arreglos! ¡Vamos a Squash! ¡Halos! 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 Simba de Tepalcingo llevándose, llevándose algunos, algunos golpes, pero sin embargo sigue la pelea, hace los camisales. ¡Ahí cayó el camisal y Simba de Tepalcingo llevándose, llevándose algunos, algunos golpes, ¡Ahí sí señor! ¡Saludote! ¡Saludos a la güera, a la reina del jaripeo! ¡Saludote! ¡Halos! 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 y hoy estamos en la torre, y aquí ha venido en casa, de los elegantes del gancho, dos señores, y empieza la rueda, sí señores, ahí lo tenemos, vaya vaya vaya, van dando un reparo al lado, un reparo lucido complicado, y hoy lo tenemos, sí señores, el muchacho bien pegado, bien atrado, él no lo quiere y no quiere, sí señores, ahí lo tenemos, el sasco explotando el gancho, sí señores, son los elegantes por el domenio, pidiendo a los señores que volan en el gancho, vamos a aventar un recelazo, sí señores, ahí lo tenemos, ya pegando los primeros, miren lo más, qué bonito, ande, pues, Sáñez tú, la jugada, y lo que viene, este máximo riesgo, lo espera, es un tono chorreado, es un tono antigrado, su jugada lo va a brindar, en dirección derecha, el cajón de las emociones, travieso maga, se dispone, vaya salida resia, salida descomunal, travieso lo lleva, ahora va, no, sí señor, le dieron un cambio, y lo soporta, y sigue arriba, es el máximo riesgo, el máximo riesgo del rancho, la caja, hermano Rocha, de Kansas City, sí señor, y bueno, ya se va la banda Sebastiana, se viene de nuevo a cuenta, regálenme el aplauso a los Sebastiana, señores, regálenme fuerte el aplauso a los Sebastiana, que ya se van, muchísimas gracias por participar, con Rodón Tierra Caliente, mañana nos vemos en Uber, así decirlo, le cuidaron los jinetes, ¿qué le dices a toda esta gente maravillosa del Atlántico Medio? Le quiero pedir muchas gracias, y que le sigan bendiciendo a todos, y gracias a todos los que nos soportaron, con permiso, regálenme el aplauso, que lleve dinero y aplausos a la casa, se lo merece, claro que sí, bueno, saludamos, y en cualquier momento, señoras y señores, les va a tronar el puente en la mano a la vaca, sí señor, hierro, hierro, y activa la vaca, y el vuelo supremo, sí señor, se refiero a la tele, arranco San Isidro, y es la vaca de Jalisco, mirenlo, mirenlo, volen por los aires, y la vaca lo brinda todo el público, jaliperos, sí señor, ahí anda dándole, matando a este muchacho, pero García Baja de Jalisco, que dice el caladero, venga, venga en las de plástico, venga en las de plástico, que anda pelinando al muchacho, sí señor, ahí caen los cabezales, ahí caen los cabezales, aguas con los repegones, agua, aguas con los repegones, jálenlo para el medio, jálenlo, jálenlo, aquí la vaca lo va a cruzar, y ha sido el estampón, sí señor, ahí está, mijo, ahí está el enano de Puebla, esperando un momento preciso, sí señor, ahí lo tenemos, ya centrando bien el ejemplar, por ahí, ahí los señores, vuelta, vuelta, sí señor, y empieza el veneno, el veneno, el veneno, el enano, la vuelta maldita, la vuelta maldona, y ahí lo tenemos, vaya, 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 sí señor, vaya jugada, le cambia la vuelta, y ahí lo tenemos, señores, señores, el veneno, que ese enano fuera gente, muchachos, fuera gente, no más, asfans, ahora de estas jugadas, órale pues, sí señor, y no se lo pierda, porque vendrá y será otra jugada de grandes emociones, toda la que vivimos hoy, de principio a fin, aquí está el Samurai, espera su cliente, Rayito, Rayito de Michoacal, y así sabe el Samurai, Racio, Racio mantiando compañero, buena su cliente, gana la lantera, este tremendo Samurai, yo vi todas las cosas, muy parejas, y la jugada fue muy rápida, y que bueno, así debe de ser el Jaifeo, agradecer a los jueces, y bueno, hoy la responsabilidad de calificación, estuvo entre el señor Ebencio, y también entre el Ate, y Javier de la Torre, y Don Álvaro López, se encargó de hacer la suma, se lo cree que está, pues porque fue a la escuela, porque es matemático, ahora y le dimos a ver que hiciera la suma, en la segunda ronda, obtuvo 76 puntos, hizo un total de 149 puntos y medio, y se queda con el tercer lugar, el rancho Los Terremotos, se viene aquí al centro del ruedo, y le damos el aplauso grande, de todos ustedes señores del público, su lugar esta noche le corresponde, a Rancho El Bendito, el aplauso para él. ¡Bravo California! ¡Bravo California! ¡Bravo! ¡Bravo California! Ahí está, llegaron, ¡Bravo California! precisamente llegaron de California, y hasta allá se va el premio. ¡El aplauso señoras y señores, lo fuerte para ellos! Y señor 73 puntos, y en la segunda ronda, obtiene 82, haciendo un total de 155 puntos, rancho Los Pinos, el aplauso grande, señoras y señores, porque la nación es campeona, Rancho Los Pinos, de Efraín Maravana. Bueno, pues se coronan, en este torneo expo nacional, el aplauso fuerte, el aplauso fuerte, y una diana de la banda, una diana de la banda, al primerísimo lugar. ¡Qué bonito es el peripeo! ¡Y de todo corazón, felicidades, a los señores nadadores, los terremotos, a las niñas, que la empresa, Rodeo Tierra Caliente, se las otorga, este muchacho, que bueno, hizo una jugada extraordinaria, como la mejor monta, va para ti, tinta de Hidalgo, regale fuerte el aplauso, le entregamos, de par de manos, de Yabilete, a la tinta de Hidalgo, la mejor monta, la mejor monta, de la noche, así que bueno, aplausos, tenemos gente, si, entregaselo, Yabilete, entregasela toda, así como va, ahora, que será eso, ahí está, gracias, gracias, y bueno, Chespi de Winsuko, hoy, se le hace también, con reconocimiento, como el mejor jinete, de la noche, felicidades a todos, amigas y amigos, no nos queda más, que agradecer a toda la gente, nos vemos mañana, mañana, en el New Bernal, por aquí, gracias, pasenla bien, y hasta pronto, quédese, quédese, quédese mañana, Winter, llégale muy tarde,